Hay discriminación hacia los homosexuales, hacia las lesbianas. Hay discriminación hacia todas y hacia todos. Si generamos un cambio desde la sociedad civil organizada, las leyes, qué importa que estén escritas, qué bueno que estén escritas, son leyes de protección, pero no las vamos a necesitar. Tenemos que empezar a trabajar en un cambio porque no nos favorece esta forma de vida. Los medios de comunicación creo que forman una parte importante de adoctrinar a la gente, de causar miedo. Nos convencieron de lo peligroso que era Nuevo León y lo peligroso que son los lugares donde se reúnen los jóvenes y de que nadie salga a la calle. Como que a alguien le conviene que todos estén encerrados en sus casas. Porque en el momento que todos salgamos a la calle, pues obviamente somos más los que queremos vivir bien, los que queremos vivir mejor. Así no es la seguridad. Ya está probado en otros países. Primero, vamos a hacer edificios, todas las colonias privadas, cerradas y todo. Y por eso nos llegó el estado que estamos viviendo. Cuando dejamos de interesarnos en el vecino, en la vecina, sin darnos cuenta que lo que le pasa al vecino o a la vecina al rato me va a pasar a mí. Eso es en contra de la cohesión social.